No, 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 por favor, no prospectes a tus amigos, a menos que... Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Albulú Y el día de hoy te voy a hablar de por qué no debes prospectar a tus amigos Sí, te voy a explicar por qué Pero si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas dándole clic al botón de abajo Y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que saquemos un video nuevo También te comento que tenemos una masterclass completamente gratuita para ti Sobre cómo conocer gente y usar las redes sociales para prospectar El enlace lo encuentras también aquí abajo Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo Estoy segurísimo de que el título de este video te debe parecer súper extraño y hasta controversial Debes estar pensando tal vez en insultarme aquí abajo diciendo Pero mi líder me dice que tengo que llamar a mis amigos, tú no sabes nada O seguramente dirás, pero qué quiere decir O debes estar llamando a alguien más a preguntarle antes de ver este video Tranquilo, tranquila Voy a aclararte el primer punto de esto Y el primer punto es no prospectes a tus amigos si es que no tienes claro qué significa prospectar Y acá viene el punto clave La mayoría de gente cree que prospectar es tratar de convencer, es presionar, es ir a presión, es insistir, ser terco Porque mientras más entusiasmado, eufórico y emocionado esté Más fácil va a ser o más voy a lograr convencer a la gente de que entre a mi negocio Y lo que pasa muchas veces, y me incluyo, es que cuando comenzamos nuestro negocio Vamos a nuestros amigos más cercanos con esta idea Entonces, ojo, prospectar no es perseguir Prospectar, si quieres verlo de otra forma, es verificar Verificar qué, si hay interés o apertura en esas personas Tu trabajo no es convencer a nadie Tu trabajo no es presionar Tampoco es pensar ingenuamente que el día en que tengas resultados Mágicamente todos tus amigos van a querer hacer contigo tu negocio Tu único trabajo al prospectar es verificar si hay apertura o interés en emprender Y si los hay, entonces, y solo entonces, invitas a ese amigo tuyo a reunirse contigo ¿Por qué? Porque lo que queremos es que tengas un negocio que fluya bien Y no que te pelees, no que termines distanciado Que haya gente que ya no quiera responderte Que haya gente que ya no quiera estar en contacto contigo por esto Entonces hay dos factores vitales El interés y la relación Lo que tú tienes con la gente que te conoce de antes Con tus mejores amigos Es relación Te quieren, te estiman, hay vínculo Pero no necesariamente hay interés en lo que tú haces Entonces tú tienes que ser suficientemente gentil, amable, sincero y abierto Como para contarles que estás empezando algo Y preguntarles si están interesados o abiertos a la posibilidad De ver un emprendimiento o bien de probar tu producto o servicio Y esta es la idea Si tú entiendes prospección como esto que te estoy diciendo Hazlo, ve a tus amigos Pero si tu entendimiento de prospección es perseguir, acosar, cerrar a presión Atolondrar o atarantar a la gente Con respuestas letales para cualquier objeción Hasta que llegas al punto de hacer que la gente esté tan cansada de ti Que terminan entrando por presión Y una semana después se desaparecen Pues si esa es la forma en que entiendes prospección No te recomiendo ir a tu gente cercana porque te van a odiar Entonces lo que tienes que hacer con esa gente cercana Con tus amigos es lanzarte un negocio Como quien abre un restaurante Si tú abres un restaurante y quieres que tus amigos sepan Que has empezado un negocio Quieres que puedan ir a probar tus productos, tus platos ¿No es cierto? Ok, haz tu negocio igual Lanza tu negocio Comenta a tus amigos que has empezado Que te interesaría que puedan probar los productos Y preguntarles si es que están interesados o abiertos a la posibilidad de emprender De esa manera les estás dando campo para que te digan que no Si es que no les interesa No estás siendo pesado y estás siendo suficientemente respetuoso De tal manera que primero no se lleven una mala imagen de tu negocio Y segundo que si el día de mañana cambia un poco su forma de ver las cosas Puedan estar abiertos a trabajar contigo O bien a referirte a alguien que tal vez quiere emprender Y les va a encantar poder contactarte con esa persona Porque fuiste una persona súper respetuosa Súper gentil Súper abierta Dentro de tu círculo cercano de amigos Es muy probable que más que tus primeros socios No digo que no vaya a pasar Podría pasar que tengas tus primeros socios Pero lo más probable es que encuentres material Para tener tus primeros clientes Entonces comienza por asegurar a tus primeros clientes Dentro de ese círculo cercano Empieza a pensar ¿Quién quiere y necesita lo que yo tengo? Y empieza a dirigirte a esas personas Y sobre todo háblales de resolver un problema O de aliviar un dolor ¿Qué problema o qué dolor resuelve tu producto o servicio? No tu oportunidad de negocio necesariamente ¿Qué dolor o qué problema resuelve o alivia tu producto o servicio? Piensa ¿Quién tiene ese problema o dolor? Y a esas personas Ve directamente y coméntales que tienes una posible solución Para lo que les está pasando Créeme que eso va a ser increíblemente sencillo Va a hacer que el proceso sea sumamente fácil De poder reunirte con esos primeros posibles clientes Tienen un dolor o un problema Que tu producto puede resolver Entonces genial Es un matrimonio Porque ellos tienen un problema Tú tienes una solución Vas a juntarte con ellos Algunos querrán Otros no querrán tu producto Pero te vas a sentir tranquilo De saber que te estás dirigiendo a personas Que realmente tienen una necesidad Que tu producto o servicio puede cubrir Y de ahí poder escalarlos A una posibilidad de negocio Es mucho más sencilla Obviamente en paralelo Tienes que ir también a gente cercana a ti Que puede estar abierta al emprendimiento Pero el mensaje clave para ti En este video Cuando te digo que no prospectas a tus amigos Es que no seas pesado Acosador ni antipático Si no quieres que tus amigos Se alejen de ti Y dejen de hablarte Por eso es tan importante Que seas muy abierto Seas muy empático Que seas genuinamente interesado En saber qué es lo que ellos están buscando Y que te reúnas Si es que están interesados o no Pero que paralelamente Y escúchame con mucha atención Esto que te voy a decir por favor Porque es vital Es muy importante Que paralelamente al trabajo que hagas Haciendo tu lista inicial de 200 personas Y acá breve paréntesis Digo lista de 200 personas Porque estadísticamente Cuando haces la lista de 200 Al hacer tu arranque explosivo Al invitar esas 200 personas Tienes más o menos unas 100 Que te dicen que si les interesa reunirse Y ver qué es De esas 100 Tienes más o menos 50 Que van a llegar a la reunión Y de esas 50 Vas a tener más o menos unas 20 25 que van a firmar O usar tu producto Aproximadamente Es decir Del universo de 200 Te vas a terminar quedando con el 10% Por eso decimos Que tu lista tiene que ser amplia Pero acá viene el punto Tú no puedes esperar A llegar al número 199 Para decir Uy ¿Ahora qué hago? Tú tienes que seguir trabajando En conocer gente Y para eso es muy importante Que aparte de lo que haces En tu día a día Tengas un uso profesional Tengas un uso profesional De tus redes sociales Que tengas presencia En redes sociales Y que aprendas a usar Especialmente redes como Instagram Para poder encontrar Personas adecuadas Para tu nicho de mercado Porque si bien Lo que tienes con tu familia Y amigos es relación Pero no interés necesariamente En lo que tú estás haciendo Lo que vas a encontrar En redes sociales Como Instagram En que la gente está segmentada Por sexo Por edad Y por intereses Es justamente interés Pero lo que no hay contigo todavía Es relación ¿Y cómo es que vas a crear esa relación? A partir del contenido de valor Que empieces a crear Que empiece a atraer a esa gente Y vas a empezar a crear la relación Con las conversaciones Las encuestas Las historias Las transmisiones Los diálogos por mensaje privado Hasta que finalmente Si esa gente llegó a ti Porque está interesada En tu tipo de contenido Que tiene que ver Con tu tipo de producto O con tu tipo de servicio O con tu tipo de oportunidad De negocio Es muy simple Que una vez que la relación Está creada contigo Puedas agendar una llamada Por Zoom O una llamada por teléfono Y puedas finalmente Presentarles lo que tienes Y te digan Si les interesa o no Pero nadie va a dar plata Nadie va a invertir Nadie va a pagarte Si no confía en ti Y son tres pasos Es conocerte Agradar Y confiar Mucha gente solamente Quiere pasar del Ya me di a conocer Ya saben que existo Voy a pedirles que me compren No funciona así Tú te das a conocer Te vuelves agradable Porque tienes buen trato Y finalmente La gente confía en ti Por la relación Que estás creando Por el contenido Que estás aportando Por el valor Que estás dando Y así va a ser siempre Entonces quiero que Tomes nota De estos dos puntos La relación Y el interés No prospectes A tus amigos cercanos Si es que en tu cabeza Prospectar es Convencer y presionar Pero si en tu cabeza Prospectar es Verificar Servir Resolver problemas Constatar Si ve Pero al mismo tiempo Empieza a trabajar Una presencia En redes sociales Que te permita Tener una lista Ilimitada Que sigue creciendo Si este video Te ha gustado Te quiero pedir Que por favor Me regales un like Lo comentes Y lo compartas Con toda la gente A la que le pueda servir Y recuerda Que tenemos Aquí abajo Nuestra masterclass Gratuita De cómo conocer gente Y usar redes sociales Para prospectar Recuerda también Que si no te has suscrito Al canal Puedes hacerlo aquí abajo Y que por favor Te conviene activar La campanita Para que recibas Notificaciones Cada vez que saquemos Un video nuevo Y como siempre Te dejo con Más material Para que sigas Creciendo en tu vida Y en tu negocio Hasta la próxima